qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más del canal de RetroMemo el día de hoy quiero mostrarles cómo es crear una canción con la aplicación de GarageBand vamos a crear un beat de rap y lo que vamos a utilizar es un iPad en el cual habitualmente yo hago mis canciones y cuál es el fin de esto que ustedes empiecen ya a crear su música también se van a dar cuenta de que es muy sencillo entonces vamos aquí estoy en el escritorio de mi iPad entramos a GarageBand podemos ver que aquí no he grabado absolutamente nada tengo tres instrumentos que son los que voy a utilizar antes de empezar con la grabación vamos a fijarnos en estos aspectos que son muy importantes tempo de 85 kbps por minuto esto nos ofrece más bien esto va enfocado a que estamos en el género del rap y es la medida estándar que se utiliza en este género el compás es cuatro cuartos también es muy general y muy versátil y bueno la armadura estando mayor en eso no nos vamos a meter ok una vez visto esto podemos ahora sí irnos a los instrumentos los tres pertenecen a una suite dentro de garage band que tiene instrumentos que existe baterías pre loops loops presets es toda una biblioteca de sonidos se llaman vision and verse y lo que nos va a dar un sonido pues muy característico de hip hop sobre todo de la década de los ochentas y un poquito noventas entonces el primero es una drum machine se llama el kit particularmente vintage beat entonces suena pues de esta manera suena muy bien vamos entonces a grabar y cuando voy a grabar voy a grabar cuatro compases para ver si después lo acortó a dos que lo veremos tuve un par de errores de dedo errores de tiempo supongo que muchos más pero vamos a escucharlo y identificar cuáles son esos errores ok ahí está uno de tiempo ahí está uno de dedo ahí está otro de dedo ok así muy rápidamente y es simple o sea sin verlo realmente ya identifique tres errores vamos a entrar aquí la seleccionamos de esta manera y entramos a editar para modificar esos errores este vamos a borrarlo porque fue un error mío y además le hizo falta aquí un hi hat donde bueno me estoy dando cuenta de que prácticamente todos los hi hats están mal entonces voy a seleccionarlos todos y los voy a eliminar y lo que voy a hacer es colocarlos manualmente es algo un poquito más tardado pero tampoco te vas a pasar toda la vida haciéndolo bien ok perfecto y aquí también voy corrigiendo lo que voy viendo vamos a ver vamos a ver aquí está el primer error me adelanto bastante uff este está demasiado adelantado lo que voy a hacer es entonces quedarme con los dos compases y así lo voy a bloquear suena bastante bien bien vámonos entonces al segundo instrumento este es un sintetizador lo voy a usar como un bajo pertenece a la misma suite vision and verse y se llama autumn lips fx02 vamos a escuchar suena muy bien entonces vamos a grabarlo aquí lo que hice fue grabar cuatro compases las notas que utilicé fueron sol 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 fa 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 y el otro compas es sol 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 fa 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 igual y solamente termino con un par de dos 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 vamos a escucharlo por sí mismo junto con el metrónomo para ver si hay una imperfección encontré una muy muy sutil para más comodidad ojo estos me gustan como se escuchan así a ver aquí me gustó me gustó entonces vamos a escucharlo junto antes no me tome que olvidar que lo debo lopear tengo que fijarme que esté aquí vamos a ponerle ya a este que se vea mejor ok tengo que fijarme que esté exactamente a la altura de la primera eh grabación pista de grabación y simplemente lo lopeo y ahí ya se quedó vamos a escuchar que tal bastante bien bueno el último es un sintetizador este lo voy a usar para eh como un arreglo hacer arreglos y eh darle un poquito más de eh apertura a la pista que no solamente sea la batería y el bajo que por sí solos como ya se dieron cuenta suenan muy bien esto lo que va a hacer es adornarlo vamos entonces las mismas notas eh para esto las mismas notas vamos a aprender nuestro metrónomo es importante siempre hacerlo ok tuve un ligero error en el último pero de igual manera grabé cuatro compases entonces me voy a quedar con los primeros dos vamos a escucharlos vamos a escucharlos vamos a lopearlo entonces eh porque en este momento tanto los tiempos y que quede exactamente bien eh porque es repito era el adorno de la canción y si suena imperfecto eh en realidad eh es eh algo que estoy buscando lograr eh cuando nosotros bueno ahorita no tengo activada la opción de que mi sonido o lo que grabe sea auto se automatice en la cuantificación que significa esto que va a estar de acuerdo a alguna figura rítmica yo lo tengo desactivado entonces lo que va grabando es lo que yo le voy eh los tiempos que yo estoy metiendo es por eso que hay tantas imperfecciones y yo las estoy eh arreglando manualmente pero me lo podría evitar con una automatización de cuantificación bueno ya vamos a escucharlo escucha ahora si voy a quitar el metrónomo para que se escuche solo la música y si quieres jugar con el fx ahí está ahí está bien bueno espero que les haya visto el video Hagan su música, atrévanse, utilicen diferentes aplicaciones y pues adelante, empiecen.